Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en triple W correo punto sea. Bueno, pues estamos prácticamente en el inicio del año veinte veintidós, lo mejor para todos ustedes por parte de todo el equipo que trabaja en Correo Canadiense, y esperemos que usted pueda cumplir sus propósitos de año nuevo, y ese es el tema para el que tenemos nuestro invitado de hoy, Horacio Bigolín, Horacio Bigolín, él es bueno, profesional de la psicología en Argentina, y desde hace diecinueve años se dedica a la psicoterapia aquí en Canadá. Horacio, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, estoy totalmente agradecido de participar del trabajo de ustedes, porque lo veo y es muy bueno. Muchas gracias. Bien, y bueno, lo vamos a hacer una gran presentación porque sabemos que Horacio Bigolín, quien ha estado en varios programas de radio, ha estado presente en la comunidad, no necesita tanta, tanta presentación, pero solo menciono que él tiene una formación como psicoanalista, tiene experiencia en temas de ansiedad, depresión, conflictos de pareja, relaciones tóxicas, etcétera, y hoy, como les decía, lo invitamos para hablar sobre los propósitos de año nuevo. Sabemos que muchos de ustedes, cuando estamos en la cuenta regresiva, esperando este nuevo año, pues hacemos un propósito, y algunos son reales y otros no, quizá no sean tan alcanzables, y por eso le preguntamos a Horacio, Horacio, ¿qué tan importante es hacer propósitos reales, alcanzables, posibles, o no? ¿Es bueno hacer propósitos de año nuevo? Claro que sí, pero querría juntar tres elementos y asociarlos para ver por qué sí. La antropología habla de la cultura, del origen, y siempre tuvimos que realizar festejos. Ya los romanos, antes de ellos, pero lo que yo leí es desde los romanos, cuando comenzaron su imperio, preparaban lo que iba a ser la batalla, la tenían, y a la vuelta hacían el festejo, en honor a los héroes muertos, y al nuevo proyecto que venía, a qué otra aldea, o a qué otro pueblo iban a tomar nuevamente. Digo esto como ejemplo, porque festejos, el festejo del cumpleaños, el festejo de los quinces, los festejos religiosos, los festejos patrios, siempre pretienen, y quedan enganchados a un antes y un después. Pero el más claro en este sentido es el treinta y uno y el primero, ese momento del brindis, en el minuto cero, si existe, y entonces se termina algo y empieza otro. Pero esto está en nuestra concepción del tiempo interno. Tenemos un tiempo interno, pero tenemos un tiempo colectivo, la hora del reloj, para todos. También es medio móvil, porque a veces nosotros festejamos, y ya fue Año Nuevo hace ocho horas en otro lado. Entonces, esta es la necesidad cultural, es lo que arrastramos socialmente, es lo que traemos desde ancestros, la necesidad del festejo. Pero también, en el caso del Año Nuevo, lo digo como título, después lo desarrollamos más, no es solo un festejo, también es una elaboración de duelos. No necesariamente de seres queridos, porque es lo primero que aparece con la palabra dueta. Trabajo, pérdidas, mudanzas, inmigración, y más toca especialmente. Entonces, el punto es que este es un suceso que funciona culturalmente. Lo segundo es que tenemos, para este año en especial, es la pandemia. Diferente al año pasado, que en la última semana de diciembre, todavía nuestro cerebro y nuestro aparato psíquico, no nos sabía responder el cuándo iba a terminar, cuándo venían las vacunas, creo que entraron las primeras ciento y pico de mil a fin de diciembre del año pasado. Este año estamos en otra situación. Estamos, por un lado, más relajados, es positivo, pero por otro lado, estamos padeciendo las consecuencias psicológicas de esta pandemia. Que mucha gente las advierte porque las tienen manifestaciones de ansiedad, de depresión, de conflictos de pareja, más divorcios, problemas con los hijos, problemas en parejas que se han encontrado más y ahora resulta que aún así, uno se vacuna, el otro no. Parejas separadas que uno no se vacuna y no quiere que vacune a los hijos y el otro quiere. Estas son consecuencias, además de las no visibles, como cierta exageración de conseguir cosas, la desesperación por viajar, que es lógico, ya no estoy hablando de crítica, estoy describiendo. Entonces este fin de año no se encuentra con eso, pero no se encuentra con más duelo. Duelos por pérdida, duelos por pérdida de trabajo, duelos porque no pude ir a ver el casamiento de mi ahijada, duelos porque fallecieron y desaparecieron personas queridas, compañeros de la radio. Entonces vivir bajo amenaza, porque en realidad, porque no salíamos, porque había una amenaza de sufrir mucho, si nos contagiábamos o moríamos. Eso también, no nos olvidamos, eso está adentro. Además de la crisis, para no atenderme mucho, de la crisis psíquica acerca de cuándo y el dónde, porque no sabíamos, perdimos la libertad de decidir cuándo íbamos a viajar, dónde íbamos a viajar. Nuestros límites, por ser exagerados, eran las paredes de casa para los que no tenían que trabajar. El año, el año 2021, en este inicio de 2022, cuando quizá algunos ya hicimos propósitos, ¿qué nos puedes decir sobre el hacer propósitos muy altos? Estoy preparándote el terreno porque este año es diferente hacer un propósito. Este año viene como más contaminado de todas estas consecuencias psicológicas, pero hay una cosa a favor, y después hablo del propósito. Hay como una especie de exageración de las propuestas de proyectos de vida. Hay un bombardeo mediático que nos dice todo el tiempo, con cantidad de gente, de profesionales, que están diciendo respetemos la vida, primero la vida, disfrutemos. Creo que no es casualidad, ya se venía hablando antes, pero este bombardeo es porque estuvimos contenidos, y ahora dicen, tenés que hacer lo que querés, olvídate de los mandatos. Entonces aparecen todas las figuras que dicen, no, yo hago lo que yo deseo, pero no lo que me mandan. Este es una cosa a favor, porque el proyecto de vida, estos proyectos, confundidos como proyecto de vida, todos los años nosotros teníamos deseos del año que viene, pero los deseos tenían la garantía de no cumplirse, porque los deseos son deseos, los deseos desean, no se ponen en acción. Se supone que en un propósito ya hay más una intención de que sé si lo voy a cumplir. Un propósito tiene que ser un proyecto con metas, con pasos, que sea posible, básicamente. Entonces, esta vez, entre los duelos que queremos resolver y elaborar en ese encuentro emocional entre los celos, las peleas familiares, y el reencuentro, y el abrazo, y el brindis, que es de siempre, ahora aparece esto de pensar más en mí, de pensar más en hacer un proyecto, y yo creo que estamos preparados, y el propósito es importantísimo, y te voy a decir por qué, no solo por el fin de año. ¿Qué se le dice a una persona que está en duelo por pérdida de un ser querido? Ocupate, hace algo, anda a aprender a bailar. ¿Qué decíamos en la pandemia cuando estábamos contenidos? Hacer cosas. Incluso comentaban de seguir una rutina, bañarse, cambiarse, vestirse, arreglarse, aunque te sientes en la computadora trabajando. Es que nuestro cerebro, nuestro inconsciente, necesita volver a encontrar rutinas, que las rutinas no golpean la puerta, y te dicen buen día, y si yo me peleé, la pareja se perdió porque entró la rutina. No, la rutina no entra por la puerta, somos nosotros. Necesitamos encontrar rutinas, y qué mejor que tener proyectos, y qué mejor que fin de año, que es un disparador, se terminó este ciclo, elaboremoslo, gritémoslo, festejémoslo, y eso sí, habría que hablar de cómo es el propósito, cómo es el proyecto, porque si no, se va a desvanecer, como todos los años en marzo que te olvidaste. Claro. Este año voy a adelgazar 20 kilos, no te propones adelgazar dos en medio año, porque si tu cerebro, y tu conducta, y tu rutina, y tu comportamiento se comprometen con esto, seguramente vas a seguir adelante. O sea, hacer propósitos un poquito más realistas para este 2022. Absolutamente realistas. Totalmente realistas. Ajá. ¿Y cuál sería el riesgo de alguien que por algo, en el fin de año, dijo, o se propuso hacer algo quizá un poquito inalcanzable, puede traer un poquito de frustración a mitad de este 2022, si no se cumplió el propósito? ¿No se cumplió el año pasado u otros años? En el año, digamos, durante el año, al ver que no se va cumpliendo. Siempre trae frustración, siempre trae frustración. El tema es cómo repetimos y qué lugar tenemos en el mundo. Porque si nosotros somos las personas que fracasan, 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 más allá de la frustración, yo te diría, necesito una consulta. Porque hay una repetición, el síntoma se caracteriza por muchas cosas, pero una es la repetición. Si te duele el estómago un día, no es nada. Si se te repite toda la semana, o diez días, tenés que ir al médico. Esto es lo mismo. Si yo repito, frustración, frustración, el año fue difícil, pero hay que empezar a disociar entre cuánto tuve que ver yo en mi fracaso, que me auto-engaño, me auto-saboteo, o cuánto tuvo que ver la realidad que me sacaron del trabajo, porque la compañía se achicó, entré en duelo, hice lo que pude. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pero estamos vinculados a un contexto, a ver, el contexto nos está determinando más que otra vez. Antes, en el contexto consumista, yo no me podía liberar de no consumir, pero podía decir, voy al molo, voy al parque, podía poner opciones dentro de los límites. Hoy no tenemos opciones, porque estamos más determinados. Sin embargo, todos los coaches están proponiendo que pensamos más en nosotros y seamos un poquito más egoístas, pero al servicio de sentirnos mejor y de irradiar, de estar mejor para todos los que están alrededor nuestro. Entonces, creo que puede ser que haya frustración, de hecho hay frustración, si algo te sale mal, te frustras. Pero que el brindis de fin de año, que el encuentro con amigos, ojalá se logre y no avance de nuevo la pandemia, están subiendo los casos, sea el del abrazo, el que necesitamos, pero sea el de empujón también. Lo que sí recomiendo, que más que nunca, tiene que ser pequeño. Todos los proyectos, los grandes proyectos empezaron por el primer paso. Cuando le preguntan a Buda, ¿cómo te fuiste de palacio, siendo el futuro emperador más importante del mundo? ¿Cómo hiciste para salir? Él contesta, abrió una puerta, dio un primer paso, y del segundo no me acuerdo, pero terminé en el monte. Eso, eso, muy muy importante. Tenés que abrir la puerta y darle el primer paso. Claro, algo muy importante es que la ventaja de hacer propósitos, se me ocurre, que es también tener una motivación, ¿no? Un propio motivo de, un motivo en la vida, un motivo en un futuro cercano, el mañana, el pasado, enero, febrero, marzo, es decir, ¿con qué pie vamos a comenzar este veinte, veintidós, no? Esa sería un poco la ventaja también de hacer propósitos. Hay dos cosas, mira, la primera, ahora voy a la motivación, pero es que tenemos que aprender, que yo no comparto tanto de que solo vivamos el presente, no pensemos en el pasado, ni en el futuro, porque hoy es la vida. Desde otro lugar yo digo, somos la consecuencia del pasado, incluso la de los abuelos, no solamente nuestros papás, sino nosotros, de toda nuestra trayectoria, somos la consecuencia. Pero desde el momento en que dijeron, pueden volar, y vos dijiste, voy a volar, me saco un pasaje a futuro, me cambia el presente. Si yo digo el treinta y uno a la noche, voy a viajar el treinta y uno de enero, con certeza, si yo digo voy a tomar un nuevo emprendimiento, voy a contratar un coach, voy a terapia, voy a vender el negocio, me caso, me caso, lo que lo que pongas, te está determinando el presente, porque a partir de ese día, vos haces todo en razón del propósito. Entonces la motivación la tenemos que evaluar, primero, desde cómo es cada persona, porque somos las consecuencias, y hay gente que no se motiva nunca, y además no lo quiere, o no lo decide, tiene derecho a decir, yo no quiero tener un propósito, yo estoy bien, mi propósito sería así, bueno, el propósito es hacer implícito, más allá que lo declare, decirle no a algo, es una decisión, en libertad, entonces, tener motivación, y si no la tenés, pero la deseas porque algo interno no te lo permite, no duden en pedir ayuda, está lleno de gente que hoy te ayuda, no tenés que hacer una terapia de cuatro años, tenés que empezar a hablar y autoconocerte, hacer autodescubrimiento con la compañía de alguien, para que puedas saber hacia qué lado quieres ir, cómo tomar el destino de tu proyecto, estoy inquieto, no sé qué hacer, el mejor ejemplo son los chicos que tienen dudas en la orientación vocacional para entrar con la carrera, finalmente van a un orientador, y de 20 ideas quedan dos, y ahí van a tomar una decisión, pero están unos días haciendo esto, esto es muy parecido, aunque uno tenga 70, 50, 35, porque si uno está indeciso necesita esa motivación, y la motivación te puede dar alguien que te sabe escuchar, que sabe condensar y analizar las palabras que decís, y entonces te va a decir, mirá, creo que el camino está por acá, pero no tenés posibilidades, sin embargo hay otro camino que creo que todo está servido para que lo hagas, es tu destino, es tu decisión. Muy bien, de verdad que nos has dado una gran orientación con toda tu experiencia en estos asuntos para saber qué hacer con estos propósitos de año nuevo, y cómo vamos a ir marcando nuestra ruta en estos, en este año 2022, y yo te pregunto finalmente, ¿cuál es tu propósito para este año 2022? Ya, en el área personal me gustaría viajar más, todo lo que no pude viajar tengo que recuperar, por eso te dije que había una exageración, pero no hablaba de mí, ahora lo que escucho de pacientes, amigos, de lo que leo de colegas, o de lo que conversamos, pero entonces en mi caso traté de sintetizar este deseo personal con un proyecto profesional, que es este de la consultoría de empresas, que después de tantos años de no hacerla, y lo hice 20 años en mi país, vuelvo a hacer consultoría de empresas, la consultoría de empresas me permite viajar, porque muchas veces las empresas no están acá, ahora más que nunca, y hay que viajar a visitarlas, o hay que hacer trabajos de grupo, de forma personalizada, y entonces digo, bueno, este es mi proyecto, subirme un avión, si voy a ir a Miami a tomar sol, o voy a ir a una empresa a Madrid a atenderla, y de paso me quedo y paso por la costa del Mediterráneo, pero ese es mi propósito, y además estoy en el paso a paso, y otra cosa, más, basada en mi experiencia, la de muchos pacientes y amigos, digo de los que les fue bien, no lo empiecen en el 31 al propósito, yo con esto, que mi propósito empezó en marzo de este año, quiere decir que si hoy escuchan esto, o más adelante lo escuchan, no hay un día para estar, hay un momento, hay una oportunidad, ese momento no importa lo que tengas que hacer en una hora o mañana, yo decir, mi primer llamado lo hago ahora, ya empezaste, es como el primer paso de Buda. Muy bien, Horacio Vigolín, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, tus propósitos, y sobre todo, pues bueno, compartir con el público de Correo TV, tus sugerencias respecto a estos propósitos para este 2022. Lo mejor de verdad de las suertes para ti en este año, y muchísimas gracias, y esperamos tenerte de nuevo en este programa Correo TV. Con mucho gusto, muchísimas gracias, y espero que esto les dispare un chiquitito de ganas a la gente que está más desalentada por lo que nos pasó en los últimos dos años. Eso que eso tienes toda la razón, muchísimas gracias, Horacio. Mucha suerte para vos también y para tus propósitos. Muy bien, muy bien, y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención, y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Gracias y hasta pronto.